¿Ya son las 6? ¡Se va a ser tarde! Buenos días, tíos. Buenos días, Eric. Buenos días, Julia. Buenos días, joven Eric. Hola, buenos días a todos. Lamento mucho la tardanza. No pasa nada, hijo. Eric, ¿sucede algo? Te noto extraño. No, nada, tía. Solo que me estaba acordando de algo y... Pues ya sabes cómo me pongo. No.